Mi nombre es Kelly Keiderling, hasta mañana por la mañanita, yo seré la encargada de negocios aquí de la Embajada de los Estados Unidos. Vine al país como ministra consejera, fue la asignación diplomática que se me dio hace unos dos años y pico. Si me permiten, señores y señoras de la prensa, me gustaría decir algunas pocas palabritas y de ahí algunas pocas preguntas. No les quiero detener mucho tiempo, pero sí agradecerles esta oportunidad de dirigirme a ustedes y de dirigirme a Venezuela. ¿Saben qué? Todos habrán oído el discurso del presidente Maduro ayer. Se nos culpó a tres de nosotros con unas acusaciones bastante graves de sabotaje y de conspiración y tal aquí en el país. A mí y a dos otros colegas míos de la Embajada. Quisiera decir desde el principio y en voz muy clara, de una manera muy correcta, que esas acusaciones no tienen fondo alguno. Más allá, esas acusaciones demuestran tal vez que no se entienda muy bien lo que es el trabajo esencial de la diplomacia. Y si me permiten describírselo exactamente, ¿qué estábamos haciendo? Es el trabajo común y corriente de los países que tienen representación diplomática, de salir a entender el país. Porque si no estuvimos aquí, al final lo hacemos desde Washington, vemos los videos de ustedes, los titulares que se escriben, y eso hacen decisiones allá en Washington de muy lejos. Pensamos todos nosotros que estamos involucrados en el mundo diplomático, que más bien es mucho mejor llegar al país y vivir ahí e intercambiar con las personas y conocer más a fondo ese país. Claro está que el diplomático no se debe limitar solamente a un intercambio con el gobierno, por importante que sea, y siempre lo es en todos los países, sino ir un poco más allá y entender de qué se trata el país, cómo funciona, cuáles son las aspiraciones de ese su pueblo. Y para tratar entonces de lograr ese acercamiento, un entendimiento más profundo, lo que hacemos es que vivimos aquí, compartimos con ustedes, viajamos por el país, vamos a propósito a ir a conocer los líderes del mundo político, del mundo económico, empresarial, cultural, académico, de medios de prensa. Eso es el trabajo de la diplomacia, igual que hacen los diplomáticos venezolanos en Washington, ellos salen, y que si no estuvieran ellos saliendo libremente y sin restricciones a hablar con los estadounidenses del mundo académico, del mundo de los medios, del mundo político, el mundo creativo y tal, no estarían haciendo ellos su trabajo. Igual el presidente Maduro mismo, creo que reconoció la importancia de ese acercamiento. Él cuando tenía planeado ir a las Naciones Unidas, él tenía planeado algunas cuantas reuniones, entre ellas con un grupo de estadounidenses, un grupo bastante variado, en el Bronx, que es una de las partes de Nueva York. De hecho, sin este trabajo diplomático nos estaríamos gritando unos a los otros desde las capitales. Ese no es el tipo de relación que queremos para poder identificar los graves problemas que nos acechan a todos nosotros en común. Así no es la manera de encontrar qué puntos en común tenemos. El narcotráfico, por ejemplo, que aflige a los Estados Unidos, una parte de ese narcotráfico transita por Venezuela.